Este miércoles en Elif. Pero creo que todavía podemos considerar llamarla a hacerse. Ojalá que esté disponible. ¿En serio quieres trabajar en esa mansión, verdad? Sí, por supuesto que sí. El destino las reunirá. Vas a empezar a trabajar con la mujer que vendrá mañana, será su asistente. ¿Recuerdas a la niña de la mansión? Este suéter lo tejí para ella. Elif. Por Bolivisión.